Hola, ¿qué tal? Soy Cali Camu, aquí desde Vegas, directamente desde Los Ángeles, California. No, desde Las Vegas. Desde Los Ángeles, estamos aquí en Las Vegas. Estamos en Las Vegas. Tomás Candelas. Sí, el nombre es Candelas y el apellido mío es Delgado. Oh, ok. Entonces, Tomás Delgado. ¿Estás Delgado? ¡Ay, es gastado! ¿No comes muchos tacos? Ah, bastante. Eso. Entonces, tienes que estar unos tacos allá en la plataforma. Ahorita, ya sabes. Cuéntame, Tomás, ¿por qué claves? ¿Qué instrumentos? ¿Por qué? Ah, pues, yo fui a ayudar a mi papá. Quería poner una vacación y le fui a ayudar ya hace ya 25 años. Y le dije, pues, no más. Queda un ratito, una semana, te vas de vacación y tú regresas, no voy. Y me dijo, ¿qué? Y, pues, duró un mes. Se fue a Chillo, se fue a toda parte de México. Y, estando ahí en el taller, decidí quedarlo. Y dije, pues, a ver, a la hora hay una oportunidad aquí. Claro. Y, ah, tuve la oportunidad de estudiar con mi abuelo, el único que es de mi familia. Son máximos. Ah, pues, estudiar, fabricar, para construir instrumentos. Ok, sí. Y luego, ah, pues, ahí empecé en el novento, estoy ahí, en el noventa. No me digas, eh. Ya tienes muchos años. Pero si te ves muy joven, parece que tuviera 22. Ah, 21. Ah, 21. Perdón, ya puedes votar. Ya podemos ir a tomar un rink. Ya. Eso es lo importante, ¿no? Una mandarita con pequilla. Oye, ¿y qué te iba a decir? Bueno, cuéntame. ¿Es muy complicado ser un instrumento? La forma que fabrico, yo, yo fabrico guitarras flamencas clásicas, ah, vihuelas, guitarrones, o, de todo lo que trato de, de, de lo que fabrico, trato de hacer lo mejor. Ah, estudio, he viajado todo el mundo, lo que me diría, ah, la teoría. Ah, no trato de fabricar calidad, trato de pura calidad. Ah, eso, la ventaja es, pues sí, mi abuelo me va a enseñar. Ya los años que tengo, las pequeñas que he recibido, así que Dios me ha ayudado bastante. Ah, sí es difícil, pero cuando me gusta. Ah, sí. Fíjate que, eh, cuando vi esto, por eso me intereso mucho conocerte, porque me vino una nostalgia. Eh, mi abuelo, ¿no? Emeterio Muis, en Paz Escanso, en Guanajuato. Yo no lo conocí. Unido cuando mi papá era niño, chiquito. Entonces, él fabricaba instrumentos. Cuerdas, ya sabes, guitarras, el Chelos, Tololoches, todo. Entonces, pues, por eso es que yo quise acercarte a Vegas hacia ti, para que, también es muy importante, no solamente ver al mariachi nación, sino también ver quién está detrás de lo que toca el mariachi, ¿no? Sí, sí, pues, fíjate que estos instrumentos, ah, cuando yo empecé a hacer las guitarras y guitarrones, ah, son de México, Vargas, Cobre, Campero, todo lo que decía. Hay muy, hay guitarras y guitarrones bonitos, que no suenan. Y luego hay los que están feitos y suenan. La acústica. Queremos algo que tenga todo, pero bien. Y trabajando con Javier, que es mi buena amiga, decidimos hacer la que, en todo lo general, el mariachi, estaba muy como siempre, así como es que trabajaba, no había, como el cello y el violín ahí, medio, dos cuartos. Sí. Empecé a sacar diseños de los que hacía mi abuela, los treinta, cuarenta. Sí. Y ahí diseñé lo que es el drum, el dos, el de la mi abuela, el de la Roma. Y ahora, pues me da gusto que, aparte de lo que hacemos nosotros, hay otras compañías que están copiando los pasos. Está bien, eso quiere decir que lo estás haciendo bien, ¿no? Sí. Y quiere decir que hay, yo no puedo fabricar para todos. No, no, el sol sale para todos, ¿no? Correcto. Y hay bastante. Hay variantes en todas partes. Me gusta tu mentalidad. Oye, y cuéntame, ¿de dónde eres originario? Yo nací en Los Ángeles. Ah, tú eres californiano. Californiano. Cien por cien. Cien por cien. Sí. No, pues vino de California. Sí. Eso es todo, señor. Mi papá nació en Juárez, mi mamá es hermoso. Ay, desde la carne tan sabrosa, que me extraño tanto a la machaca y esos, tipo, ay, ya saben. Ay, esa carne. Ay, no, yo soy carne. Soy Jesús. Ah, qué sé. Sí. Oh, no. Oye, y algo que le quieras transmitir a toda la gente de México, a toda la gente de España, de Centro, de Sudamérica, ¿qué mensaje les quieres enviar? No, platicame. Pues, si tienen chance, vea el website mío, candelas.com. Ok. Ahí vas a ver que yo fabrico para Adam del Monte, que es uno de los mejores flamencos de todo. Ok. Trabajo con Tepe Romero, que es clásico. Ah, claro. Trabajo con los mariachis, está bueno. Javier Trujillo. Ok. Que es una maravilla. Javier Trujillo es hermoso. Buen amigo. Pero yo, la historia de 86 años de negocio, no más hay un candelas. No. No aceptan imitaciones. Hay otros que están tratando de imitar, pero no más. La candelaria y la hermana del muerto, ¿no? Sí. Que visiten el website y que miren lo que hago y si les puedo servir en cualquier forma. Claro que sí. Un corte y regresamos. No, falta buscaré que porque lo que tú terminaste, me obliga a seguir de los pasos y empezar de nuevo. Después de que tú te marchaste, mi vida se ha tornado en llanto, borrando los bellos moments tan enamorados. Me salgo a la calle a buscarte, deliran mis ganas de amarte Difícil comparar tus labios y con otros besos poder igualarlos Me salgo a la calle a buscarte, que duro es vivir sin mirarte Tu voz ya no puedo escucharla y le pido al cielo volver a encontrarte Ahora me van a buscarte, lo hago para suplicarte, retires este sufrimiento que me está matando Me salgo a la calle a buscarte, deliran mis ganas de amarte Difícil comparar tus labios y con otros besos poder igualarlos Me salgo a la calle a buscarte, que duro es vivir sin mirarte Tu voz ya no puedo escucharla y le pido al cielo volver a encontrarte Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos con Tomás. Tomás, ¿qué nos vas a mostrar ahora? Tomás hagas un strip-tease por favor, porque es muy temprano Estamos en Vegas, hay muchos más que pueden hacer Sí, hay mucho que ver, entonces con Tomás queremos ver otras cosas, los strip-tease Tomás, no bueno, sí también, pero después, ¿no? Después, después Nos puse un show privado para las chicas Tomás, cuéntanos, ¿qué nos vas a mostrar? Pues aquí lo que tenemos para los estudiantes es una guitarra para principiante Ok Todo lo que fabrico, todo lo que vendo, está garantizado Ajá Tratamos de tener algo para todos los alumnos a diferentes niveles Si hay un nivel, donde está la guitarra viene consumida, todo listo para manejarse Ok, ¿qué poder hay para que estás usando? Es finalmente con cero Con cero Ajá Laqueado Sí, laqueado Y hay diferentes modelos de guitarras A principiantes hay guitarras de entremedio y medio Y luego hay avanzada guitarra santa Ok Yo soy el primero, yo que soy el único que está haciendo una guitarra exclusivamente para mariachi ¡Qué maravilloso! Sí Mariachi mexicano, tomemos nota Sí, porque hay clientes que vienen a mi taller y miran la guitarra de mariachi y dicen Que parece flamenco Sí, es diferente Porque el requinto es una cosa Correcto Por supuesto que sí La clásica es diferente, la flamenca y la guitarra de mariachi está diseñada completamente por mariachi en mano La altura, la altura, la acústica y la amística Y aquí lo que tenemos Aquí tenemos uno de candelivarios En vez de candelivarios En vez de candelivarios Ah, ahorita Me quedé en catarles Yo creo que va a venir a trabajar con él Ah, ¿qué tal? Fabrica guitarras Claro que sí A ver, enséñanos este, este hermoso violín Estos violines, compro, este no es hecho por una compañera Ok Este violín, y lo informe, y lo ordena a las escuelas, a los estudiantes, la ventaja de conseguirla con nosotros es si hay una falla ¿Tienes la garantía? Yo la garantía es prohibida Ok ¿Lo cambias o lo reparas? Lo cambiamos, lo tratamos de cambiar inmediatamente Así estamos ayudando al estudiante Por si es garantía, es un defecto Lo que casi nunca pasa Porque esta compañera ya sabe si algo queda mal, se la voy a reconocer Y no tiene que pelear el estudiante o la mamá o la mamá o la mamá Que sea lo malo Es un servicio que estoy tratando de hacer Está precioso, este violín vale A ver, 600, 700 dolares Y con todo el auge, vendo, se sale como 289 dolares Ah, so becha No te gusta Ah, perfectamente Dos por ahí 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 Y Marta, ¿es cierto que los polines tienen tripas de gato? Original, pues se hacían por acá Se hacían las cuerdas En fin, acuérdense, tenía con tripas de gato Ajá Por ahora, pues ya estamos muy 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 amasados Ya estamos más muy amasados Por eso hay tantos gatos Ah, ya Muy bien Muy bien Hay que cuidar a los gatos A los peos A todos los que Un saludo a todos los que son amantes y protectores de los animales Y las tripas Y las tripas Las tripas son muy sabrosas Perfecto Esa las conocimos la primera vez en Querétaro Pero yo no veo que querían los aplausos En querétaro ¿Ande usted? No estoy poniendo las despachillas No estoy poniendo las despachillas No tengo más salzillas No tengo más Ciudad ¿Listo? Que tal Ok Hace años Me dio la idea de darle la idea de enseñar las cuerdas También, pues cuando yo tocaba Quería comprar cuerdas baratas para no decambiarlas cada dos semanas todas estas cuerdas son guías, prenderlas y también podemos ver la cuerdas para que todos los que no tocan, los que si tocan la guitarra vean como son las cuerdas y que esten montadas porque poco las vemos como son. Lo mismo lo que hago es compro en cantidad y cada año vendo más y más y más. Ok, está muy bien la cuerda no las lleva, porque hay cuerda que hasta corta la yema. Correcto y esta si la miras parece como vidrio, está bien polished para que le de un sonido muy brillante. La cuerda de vihuela, el set completo te sale en 4 bolas de guitarra, 5 bolas. Mira lo más. Por la razón que puedo dar estos precios, todo lo que fabrico, ya tenemos tantos años, donde estoy yo, el edificio es mío, yo no tengo que pagar con la renta. La renta, la renta es de goma. Y el advertising. Ah, el advertising dime, no más caro, yo te estoy regalando un advertising. Sí, ves, ves. Padrísimo. No, ya trabajamos juntos, tenemos que ayudar. Por supuesto que sí, somos hermanos. Exacto. Esto es una forma de tratar de ayudar a los estudiantes o a los músicos y tratar de seguir amigos. Acá tenemos, estos son tuners, son afinadores. Afinadores. ¿Estos tú los diseñaste? No, estos son, es una compañía también que los diseño. Ok. Y como vendo, cantidad. Claro. Cada año. Y se distribuye a hacer maneras. Correcto. Ay, qué maravilloso. Y la ventaja es que ahora, mi tienda no está grande. Estamos en Los Ángeles. Tenemos que ir a conocer tu tienda. Vamos a ir a Los Ángeles pasando el 10 de mayo. Yo tengo que bajar a México, pero regresando. Vamos a ir a Los Ángeles. Vamos a ir a visitar. Y ahí puedes ver cómo hago las vihuelas. Ay, qué maravilloso. Claro que vamos a ir. Ahí podemos terminar. Claro que sí. Y aquí tengo las vihuelas, que son otras cosas bestiales. Bonitas, ¿verdad? Y es diferente porque yo tengo unas vihuelas que son más pequeñitas, ¿sabes? Ahí, la luz de la otra. La número 2, la número 3. Ok. La más popular es la número 2. La parte de la otra. Es un poco más chiquitito. Biquitito. Sí. Este es la número 3, que me la olvidan, hace bastante muchos. Vamos a poner el sonido. ¡Ah, qué bonito! ¡Eso es trato! ¡Qué bonito sonido! Sí. Todo hecha con el burlager, con el chamano. Y aparte, Si esta es pura concha, no es plástico por mi madre. Yo saque la idea de ponerle este refuerzo para que no se acabe el puente. Si, porque se acaba muy rando. Ahora que están confiando en ese trabajo. Ah, bueno que amada. Eso lo hiciste tu. Si, desde ahí todas estas micas también las diseñé y probar una mica dura como 10 años. Para que el músico le pueda arreglar y que no se acabe. Es que si, los pelas y carras están todas arañas, pero es por el disco las piernas de la cuerda. Si, y otra que puede ver tradicionalmente venían las liguelas todos los instrumentos que usaban con la mica. Si, si claro. Y esta chula es algo muy diferente. Si. Si. Pero también hay otros como de clareta. Y hay unos pantallones para pinar. Esta clarica tiene un problema de mucho. Es fina. Si. Si, si, si. Si. Si, si. 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 Si, bueno. Ahora puede ser. Es que le hubo que invitar a nosotros y que no van a ir a ir a la que. Este es Tomás, este es Candelas y el Cácero. ¿Qué tal, eh? Oye, no, pues me encanta, estoy fascinada por tus instrumentos. Te vamos a ir a visitar. ¿Qué día caminas? Te voy a estar esperando. No, sí, ya no, por seguro que vamos a visitarte allá en Los Ángeles. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Yo soy Kari Gamú, con Tomás Delgado de Candelas.